hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un paquetito de unas cositas que me ha enviado la página new craft day algunas de vosotras no todas diréis pero esto es una página una página china que tú no ibas a colaborar y tal pues mirar llevo un año rechazando colaboraciones de este tipo pues porque pues porque había probado pues otros materiales que me gustaban más pero en la vida todo evoluciona y yo evoluciono yo no soy las ticas típicas personas perdón que dicen ay yo soy así nunca voy a cambiar pues qué pena qué pena a mí me gusta evolucionar me gusta cambiar me gusta hombre dentro de unos límites no vale no como otras que de la noche a la mañana donde era blanco decían negro que también se puede vale respetable pero bueno me he dado cuenta de una cosa que mirar tengo 50 años y sinceramente voy a hacer lo que me dé la gana así de claro y ahora pues me apetece las últimas que me han porque yo la verdad que no escrito a nadie que no pasa nada que si alguien es tan lícito el no escribir como el escribir si alguien escribe pidiendo colaboración se la dan bienvenidas sean porque para eso te lo curras y para eso lo trabajas pero no en mi caso mi caso es que han estado un año escribiéndome hay algunas casas que ya no me escriben porque les he contestado varias veces que no pero de repente el otro día me escribieron me metí por curiosidad en la página vi cosas que me gustaron y dije guay por qué no y bueno pues si voy a colaborar pues hasta que me apetezca o con quien me apetezca y con lo que me apetezca y ya está de todas formas en esta vida os digo hagáis lo que hagáis siempre va a haber alguien al que le siente mal siempre siempre aunque lo intentes hacer siempre de la mejor forma siempre va a haber alguien que diga pues yo pues yo bueno pues tú ha lo que quieras y yo haré también lo que yo quiera y bueno la verdad es que como sabéis de mi memoria de mí o de mi falta de memoria no me acuerdo de lo que pedí es que lo pedí bueno no se haya tardado mucho pero un par de semanas yo creo que sí que me ha tardado o se me ha hecho a mí a lo mejor no a lo mejor ha tardado menos bueno el caso vamos a abrir bueno vale vale ya me acuerdo ya me acuerdo bueno pues lo voy a sacar y las otras cositas son tres cositas bueno y una bueno no me gusta que no tenga que no tenga foto pero bueno miréis mirar hombre esto ya de momento esto así no sé no me gusta esto así me gusta cuando viene su foto y tal si no recuerdo mal era un cojín creo que eran un par de cojines y la verdad que tenían una pinta muy buena espero que se vea alguna foto en algún lado voy a voy a sacarlo todo viene en una bolsa así con con un cierre de estos pero bueno no viene ningún ahí me dejo esto mirar nos viene aquí una bolita de estas como decía javi el viscornu de los pobres es el primero que tengo nunca me han y vienen una dos tres cuatro cinco cinco agujas son son bastante gorditas pero bueno se agradece un regalito y bueno voy a ver si viene aquí el esquema y no me gusta nada está como el esquema no me gusta nada se ve pero es súper enano hay qué bonito este da precioso súper enano es muy muy pequeñito se ve vale o sea mirarlo como en la cámara se ve pero es muy muy pequeñito aunque aquí en la cámara os lo estoy agrandando pero bueno no es para hacer con tres hebras porque creo que era un caos 11 no esto esto es un flamenco me gustaría que viniera alguna foto aquí viene las instrucciones y la verdad que me hubiera uff que mal no no me gusta nada esto es un queda entera es una tela hay que de entera me da por mí por favor es no sé qué como decirle con unas no es fieltro es una tela queda muy de mucha entera es muy suave pero de esto que si tienes una pielecita en el dedo se te engancha pero bueno mirar viene con la cremallera lo que pasa que es muy transparente lo que pasa que es muy transparente y la verdad que el diseño era muy bonito es muy bonito es un flamenco y le voy a dar una oportunidad si es es caunonce le voy a dar una oportunidad lo voy a abordar a tres hebras y oye a lo mejor luego me sorprende y digo jolín sabes lo que pasa que yo lo que haría si queda bien el bordado desharía esto con todo el dolor de mi corazón porque hoy es una pena pero desharía esto y le pondría otra tela por detrás mucho más bonito y esto a mí esto se lo agradezco que ya venga así que venga la cremallera y todo que viene con tapeta pero yo lo yo le pondría otra pero bueno voy a darle una oportunidad porque hoy hay que dar una oportunidad que luego no te gusta vale pues nada no lo hagas pero hay que darle una oportunidad y aquí vienen los colores de esperar que voy a pararlo que si no hace mucho bueno mirar el hilo la verdad que es como todos los kits que hacemos de Joy Sunday y estos es súper suave yo creo que con estos colores el flamenco tiene que quedar muy bonito tiene 11 colores y tiene que quedar muy bonito este tiene tiene bastante vale vienen ya estirados y bueno esto lo cambiaría porque este cartón es una cosa de débil pero que son ningún problema porque oye que viene así bien no viene mal pero bueno yo le pondría uno de los plastiquitos estos que tenemos uno de maderita que tengo muchos preciosos y los colores para para el flamenco son muy bonitos o sea la verdad que en la foto si no sé si os la he puesto ya os la pondré quedaba espectacular la verdad quedaba muy bonito muy bonito y bueno como realmente viene impreso y bueno como realmente viene impreso tampoco me tengo que guiar porque punto lineal no sé si trae a ver todos son cruces enteras y no hay nada de punto lineal con lo cual el esquema no me hace falta para nada así que bueno viene impreso y es grandecito será como de no sé si viene como de 50 por 50 me da a mí la impresión de que es bueno pone 195 45 por 45 mirad aquí lo pone vale está bien vamos a darle una oportunidad y yo creo que va a quedar bonito yo creo que va a quedar chulo así para encima de la cama de mis hijas sobre todo este lo he cogido más pensando en la pequeña así en tonos rositas y todo yo creo que va a quedar muy bonito y vamos a por el siguiente bueno el siguiente es otro cojín la verdad que yo echo de menos una foto la foto como tú cuando coges un kit de George Sunday de Amiso de cualquier otro hecho de menos eso la bolsa es así de estas así y es otro cojín este nos trae más regalitos mirad este nos trae un descosedor un dedal de estos o sea así un dedal de estos aquí hay también otras cinco agujas en este y un enhebrador a mí me gustan estos del paraguitas y una ay como se llama un plastiquito vale o sea que bueno muchísimas gracias mirad me he dejado aquí esto que lo que voy a hacer es guardarle aquí también y en vez de dejarlo dentro pues ya los voy guardando yo en otro sitio vale y este un momentito bueno a ver si que era un paquetito es para mi hija ay ya sé ya me acuerdo bueno por detrás es otro cojín por detrás se sigue haciendo esta tela que es muy suave pero a mí particularmente me da me da un poquito de dentera vale pero bueno para mí no es ningún problema este es un cojín de navidad y además lo que pasa que viene para 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 rellenar todo el fondo dios mío uff no sé yo si lo rellenaría no no creo no creo pero es precioso porque os enseñaré la foto es un gnomo de estos así narizote ay mira que bonito con corazón ahí aquí pone cut cuore o cut gnomo bueno esto seguramente que tampoco lo haría y haría solo a lo que es el gnomito el gnomo y se me ocurre también a lo mejor en vez de embordar todo alrededor le puedo poner algún alguna cosita de navidad así bonita alrededor ¿sabéis? pero no 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 me pondría yo a bordar esto ni de ni de broma no no pero que está está muy bien ¿sabes? o sea venía muy bonito la verdad muy muy chulo también es un count 11 y tengo que reconocer que aquí se ve perfectamente ¿veis? se ve perfectamente o sea viene muy bien viene muy 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 bien y por lo que veo tiene hasta 22 colores porque el número 22 es el que está por todas partes y bueno el gráfico me imagino mira aquí las instrucciones el gráfico a ver bueno eso no es bueno pues me han metido dos papeles de instrucciones o no he guardado las del otro antes el gráfico está aquí también mide 45 por 45 ¿ves? pone Santa Claus y bueno estos gráficos se ven muy muy pequeñitos pero bueno que realmente si no llevan punto lineal que tampoco bueno al no ser que te hagan falta por algo en especial o sea más que nada por ver sí por ver los los símbolos porque no viene aquí como en otros como en otros que yo tengo de de tela impresa que te vienen los símbolos ¿veis? pues aquí nada sería simplemente para mirar los símbolos y sí que son 22 colores y los hilos que me imagino que del 22 tiene que haber mogollón mirad madre mía esperar bueno ostras bueno no pasa nada porque el hilo blanco siempre viene genial y este hilo es un hilo que me gusta o sea a mí es que me gusta yo es no sé hay gente que a lo mejor no se apaña y tal pero a mí sí me gusta entonces no me disgusta para nada mirad que el color es típico navideño y del gnomo pues grises rojos rosas azulito el blanco y bueno del 22 aquí nos han puesto una hebra nos han puesto una hebra como decir te vas a cagar mirad todo lo que tienes nos viene también ah sí aquí viene el número ah pero mira viene 3756 que es la y no vienen por detrás vale del 3756 que me imagino que es este el número 20 sí es igual pues del 20 también viene toda esta madeja y luego del blanco nos viene uno dos tres cuatro y cinco churritos de estos vale mirar que pone el 5 aquí sí que está puesto el nombre en vez de del que corresponde por el key del que le corresponde por la por la numeración de dmc el 5200 entonces pues eso sabéis que si está muy bien que venga con esta numeración porque sabes que si te falta en algún momento te lo apuntas yo tengo una base de datos donde me lo voy apuntando pues del 3756 pues sí que tengo porque me imagino que es a mirar y aquí vienen todas o sea que está genial viene el número veis y luego el 3756 que es el el cuadradito este rojo pero como va a ser el cuadradito rojo que es todo el gorro en blanco en color crema no puede ser pero si el gorro será rojo se han confundido no no creo bueno lo tengo que mirar en la foto pero como está en la foto está en la foto del gnomo no me lo puedo creer es todo blanco más blanco no puede ser no puede ser bueno no sé lo tengo que mirar porque ya me contaréis que contraste hace esto con esto entonces se supone que en donde va lo amarillo va el blanco y donde va lo rojito eso va esto pero como he cogido yo esto no sé lo tengo que mirar porque yo lo lógico es que sea en rojito no me habré confundido bueno bueno no sé bueno el caso que sea lo que sea tengo hilo blanco para dar y tomar para dar y tomar y voy con lo último que me he pedido bueno pues lo último que me he pedido es algo que se lo he pedido para para que lo haga mi hija Lucía que le encanta hacer el punto diamante yo no soy de hacer punto diamante a ver he hecho pero que no 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 es que me guste especialmente y es un carillón un carillón es pues es es como bueno el que he pedido yo es como una campanita con un adorno en la parte de arriba bueno este es el kit que viene este los kits estos básicos que vienen para para hacer el punto diamante y aquí nos viene una cadena y una arandela y tampoco viene foto no sé es una pena la verdad pero os la pondré y es pues para colgarlo en la ventana pues cuando hace aire suena o dentro de casa o sea se puede colgar donde quiera voy a quitarle el nudo bueno carillones de estos había un montón un montón veis viene viene aquí la la campanita que se mueve con el aire una bolita aquí muy chula y aquí para colgar pues nos viene es una una hada sentadita sentadita en una en una luna imagino que aquí está el plástico que se quitará tiene plástico por las dos partes pues para que no se raye y aquí se nota que está el pegamento aunque está plástico pero se nota que está el pegamento bueno pues le diría a mi hija eso que lo ponga que esto nada en un ratito y ya lo acaba aquí vienen las las teselas que vienen solo en tres colorcitos una es negra esta en negro esta es morada que bonita y esta es como gris como si fuera un gris y bueno pues me imagino que luego la cadenita esta que viene aquí se colocará se colocará ah mira aquí tiene también para enganchar y aquí para engancharlo con la arandela que viene aquí y aquí de la cadenita vale y queda algo así y aquí la cadenita pues para colgarlo yo yo le pondría algo más largo para que cuelgue a mitad de la ventana una cosa así y bueno pues me pareció muy gracioso el carillón que suenan con el con el aire con el viento y bueno pues me cogí estas tres cosas los cojines de momento los dejo ahí en stand by porque yo creo que van a quedar bien lo único que tengo que mirar lo de la foto del gnomo este porque me ha sorprendido a lo mejor he sido yo la que me lo he cogido en blanco pero jolín en blanco no sé no no lo sé lo tengo que mirar vale pero ya os digo la tela de atrás yo se la cambiaría si no sabéis coser pues no pasa nada porque es que viene ya con la tela viene cerrado solo para meterle una almohada lo coséis y ya está pero yo 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 empezaría voy a empezar por cuando pueda por el flamenco y ya iréis viendo en avances como queda y voy a ser totalmente sincera eso sí que lo tengo muy claro si veo que queda fatal pues os reiré mirar chicas queda fatal pero he visto no he visto muchos vídeos de compañeras por cierto si alguien quiere recomendarme que vea algún canal que no estoy no esté suscrita ni nada pues me los podéis dejar en los comentarios y así cuando yo ya acabe con mi oposición me puedo poner al día de la gente nueva que ha abierto canales y todo porque siempre hay que enriquecerse con gente nueva y haría eso lo que os digo empezaría el 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 flamenco y ya os diría a ver como que si me gusta o no porque he visto compañeras que sí que han hecho cuadros de estos de K111 y queda tipo tapiz en concreto no sé si Cristina de Artes Luna y Cristina de Mi Mundo en Punto de Cruz también puede ser que haya que esté o esté haciendo o haya hecho algo y me suena que sí que les que les estaba quedando muy bien y queda como tipo tapiz muy bonito vale si hay alguna más que lo está haciendo que me perdone porque es que no he visto nada de vídeos llevo desde febrero del año 2021 porque llevo desde febrero de este año sin ver nada veo vídeos puntuales muy concretos y muy poquito vale pero bueno que echarle un vistazo a la página tiene la verdad cosas muy interesantes y de punto de cruz tiene verdaderas maravillas un besito Hakuna Matata Vivi Deja Vivir y nos vemos en el próximo vídeo adiós